Peluquería sin espejos. A ver, eso es por ser una peluquería sin espejos. Vamos a hablar de ello con Laia Solumoy, asesora de salud, belleza y bienestar. Laia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Alex? Bueno, que ahora, hablando con Laia, antes de entrar aquí en el directo, vemos que tenemos muchos puntos en común, muchos amigos en común. Además, algunos de ellos colaboradores habituales del canal, como Norma Lloret, Jesús Vogue, José Luis Cancio. Sí, sí, todos. Un montón de conexiones ahí. Grandes maestros, ¿no? Grandes maestros. Y que, bueno, nos vamos compartiendo y aquí estoy. Qué bueno. Laia, cuéntame eso de la peluquería sin espejos, ¿qué es? Bueno, eso es, en realidad, no es que vamos a tener una peluquería sin espejos, pero sí que lo que quiero transmitir es que es como una evolución de la peluquería, en realidad, ¿no? A través de cosas que me han sucedido en la vida y que de desgracias les he hecho gracias. He tenido que trascender un poco el espejo y buscar un poco más allá de la mirada del espejo y darme cuenta que la belleza es mucho más que una mirada en el espejo. Y eso, bueno, si quieres vamos un poquito atrás como empezó, porque, claro, empezó por problemas de salud, de que yo trabajaba, o sea, nací en una peluquería. Y después de muchos años recibí químicos y ya enseguida me puse a trabajar de peluquería cuando en mi generación empezábamos muy jóvenes trabajando. Y, pues, fíjate, la peluquería, aunque no para todo el mundo, pero es muy tóxica a veces, ¿no? Y hay gente más sensible que otra, yo soy una de ellas, y, pues, me encontraba muy mal, muy mal. Y a veces ibas a los médicos y los médicos en general te decían de que los síntomas que tenían no eran habituales, porque eran productos totalmente legales y que se habían testado en personas y no tenía yo que tener estos síntomas. Los síntomas eran muchos dolores de cabeza, migrañas, confusión, estado de ánimo muy cansado. Y siempre me decían, bueno, claro, que estaban totalmente como estudiados, ¿no? Yo siempre les decía, bueno, pero no es lo mismo una persona que va una vez al mes a la peluquería que yo estoy 12 horas. O sea, vamos a pensar que no es lo mismo un chupito de whisky que tres botellas diarias. Pero todavía sí no había estudios de todo eso. Nadie estudió que los peluqueros están todo el día recibiendo aquellos químicos que podríamos enfermar. Y no todos, pero algunos sí, porque como yo seguro que hay cantidad de gente de la profesión que cuando me va a escuchar se va a sentir identificado, ¿no? Bueno, pues, yo amo la profesión, me gusta, he nacido para ella. Me encanta la belleza, me encanta ayudar a las mujeres a que se sientan guapas, que se sientan bien. Y no quise dejar. Y de la desgracia de tener negocios de peluquería, yo no lo quería dejar. Y fui investigando sobre la peluquería natural. Y busqué información, no había información, te has tenido que buscar la vida, porque no hay una escuela de peluquería natural en sí. Y vas cogiendo información quizás de otras culturas, de buscar en qué métodos trabajan, en qué tipo de materiales, si es posible. Cuando yo inicié no era posible el negocio en sí de peluquería natural. Tenías que combinarlo con peluquería química para sobrevivir, porque si no, no puedes ni pagar los trabajados. No puedes competir. Pero a medida que ido evolucionando, es curioso que mi necesidad de desintoxicar el cuerpo, porque en realidad es lo que nos dedicamos a desintoxicar el cuerpo de las mujeres, por belleza nos hemos intoxicado mucho. Porque no hemos estudiado lo que va bien o mal. L'Oreal ha dicho, esto funciona, y todos hemos pensado que sí, pero no lo han pensado para todo tipo de personas. Yo no quiero decir y no quiero pensar que todo el mundo está intoxicado por la peluquería, porque hay muchos tipos de personas, pero hay algunas personas que no les está yendo bien. Que son extremadamente sensibles o, bueno, simplemente no son tolerantes a ser tóxicos. Que ya no quiere. O gente que no quiere. Que ya no quiere. No quiere nada. En nuestro negocio hay mucha gente que ya no quiere. Que no tiene alergias, no tiene una enfermedad, y no quiere, porque ya no quiere intoxicarse en sí. Porque ya se sabe que… No quieren que les metan metales pesados, estas cosas. No, claro, ya es una cosa por respeto, por información y por conciencia. ¿Qué te vengo a decir, Alex? Que de cuando empecé a investigar, que estamos hablando a lo mejor de 18 años, ahora vamos a estar muy contentos, porque la gente ha subido su nivel de conciencia muchísimo. Porque yo antes tenía que rescatar y convencer a la gente, y ahora la gente me busca para eso. Y bueno, pues eso es que hemos subido todos. Porque yo no… Esa necesidad de entrar en un mundo natural, de sentir que estaba intoxicada, no vino… Es una cosa que está en el aire para todo el mundo también. Ventajas para la salud de ir a una peluquería natural. En comparación con una peluquería química. Vale, pero ahora aquí te vengo a desarrollar en que… O sea, ¿qué quiere decir una peluquería sin espejos? Una peluquería natural sería una peluquería que no usa ningún tipo de químico y que van a trabajar con plantas, se van a hacer tratamientos, se van a cortar el cabello, se van a hacer tratamientos con plantas. Pero cuando yo vi eso, en realidad, si vamos a buscar la belleza, mucha gente dice, ay, es que la peluquería natural es muy limitada, ay, claro, yo me gusto más rubia, yo me gusto… Y tenemos unas limitaciones, no llegamos a hacer todo… O sea, el producto natural no aclara el cabello. Aquí, en España, mucha gente se gusta más rubia y es más oscura, y eso no lo conseguimos. Pero sí que, al final, yo lo que vi es que las personas, para estar guapas, no era tanto el espejo si me veo guapa, ¿no? Porque aquello es muy efímero, dura dos minutos. Sentirse guapo es un estado de ánimo, es un estado vibratorio. Y va mucho más allá. Y es allí donde está la peluquería, sin espejos. Porque da igual, no es una mirada en el espejo, es… Me veo guapo, me siento guapo. Yo creo que es muy superior, me siento guapo. Porque es algo que sientes que está por dentro. Pero eso hay que trabajarlo. Eso no te lo regalan… Pero hay quien tiene miedo de sentirse guapo por aquello del que dirá, no sé, ser un poco narcisista, esas cosas. De que te digan… Es que yo me siento guapo. Sí, pero si tu vibración está adecuada y está alta, te da igual lo que piensan de ti. Te da igual. Y eso lo he visto. ¿Y cómo lo vi? ¿Cómo pude descubrir eso? Pues me puse a estudiar con… No sé si conoces la tecnología BioWell, que es una tecnología que es de un médico ruso, que él puede llegar a fotografiar la energía de las personas. Y ella ha salido, nosotros desprendemos neutrones y electrones, y hace una foto en tus manos y puede ver todos tus meridianos, tus chakras. Y bueno, estuve estudiando esto y me pasé dos o tres años solo haciendo fotos a las manos de mis clientas, y muchas que conozco de muchos años. Y pude ver sus chakras, pudimos ver sus meridianos, les decía cómo estaba Laura. Y coincidía que la mujer que no se sentía nunca segura con su cabello, que incluso tenía problemas de caída de cabello, que se sentía cansada, veíamos cómo sabías tu estado energético. Era una vibración súper baja y una aura muy rota, desequilibrada. A medida que yo les daba la información, el médico este siempre decía, un pensamiento puede cambiar tu estado energético al segundo. Pero tú tienes que ser consciente qué pensamiento tienes y cómo ejecutas eso. Pero a medida que yo, claro, yo podría ser una persona que digo, no, yo es que tengo una sensibilidad especial y siento tu aura y te la veo rota. Pero eso no me cree nadie. Era fantástico este programa porque veían la foto y como era todo muy informático, muy como entendemos las cosas ahora, la gente veía y le decía, oye, porque coincidían los chakras en desequilibrio, cada chakra tiene un sentimiento, tiene un valor. Le decía, oye, estás pasando como angustia porque tienes la parte, yo qué sé, pongamos la parte más de plexo muy cerrada. Oye, ¿cómo lo sabes? Pues miras que te sale ahí. Aquella persona podía trabajar aquello porque lo veía en evidencia, porque al final es un pensamiento. Y les enseñaba esto. ¿Y esto qué pasa? Aquí dónde tiene importancia la peluquería natural. Y aquí voy. ¿Por qué es importante? Porque si queremos tener una vibración elevada, un estado energético elevado, no se puede llegar aquí intoxicado. Es imposible. O sea, no va junto. No va junto. O sea, no puedes hacer clases de yoga, irte a tomar cervezas cada día y al día siguiente hacerte la yoga y meditación porque no va a ser el resultado. Porque todas estas disciplinas, este estado energético que nos encanta, todos los que hablamos de todo eso, tenerlo elevado, no va con toxina. ¿Qué hacemos todos los días? Pues nos gusta. Tienes que tener unos hábitos saludables que desintoxiquen tu cuerpo y aquí es donde es necesaria la peluquería natural. Y la gente que ha entendido esto, que tener un estado vibratorio es el resultado de tu belleza, no la que te dice el espejo. Estado vibratorio. El espejo es para divertirse, para jugar, para coquetear, para lo que tú quieras, para disfrazarte, para hacerte personajes. Y yo juego con él. Además, como peluquera, soy súper presumida. ¿Cómo no lo voy a ser si estoy todo el día delante de él? Pero no es el que me va a guiar, no es mi guía. Mi guía es mi corazón, mi chacra es mi energía. Esta es mi guía. Y cuando esto está hundido, pues me voy al bosque, busco que vuelvan a subir o tomo algas, como nos decían, o lo que sea. Hago lo que sea. O tomo... Bueno, ya hemos buscado nosotros todo de métodos para que esta vibración esté elevada. Después de este proyecto de la peluquería, que empezamos con mi marido, que es Manolo Díaz, pues hemos visto que para las personas poderlas ayudar en este estado vibratorio elevado, hemos encontrado tres pilares vitales que no puedes saltarte. Si quieres tener una vibración alta, ¿qué es lo que tú vas a estar? Dime algo que no puedes estar más de un minuto sin hacer en tu vida. Respirar. Evidentemente. Respirar. Pues terapia de oxígeno y los proponemos. Terapia de oxígeno. Yo a la gente le digo, ¿por dónde empiezo? Oxígeno, hidratación y nutrición. Trabájate estos. Hidratar, vas a beber agua, pero bebe agua de calidad y tú lo sabes y lo hemos visto en ti. Lo hemos visto. Y lo hemos visto en ti, Alex. Agua medicinal en expansión. Le hemos visto en ti. Destilada e hidrogenada. Le hemos visto en ti. Oxigenarse. También trabajamos nosotros la terapia de oxígeno y nutrición celular. Terapia de oxígeno. Es que yo, Alaya, ya nos conocíamos y fui a tu centro y me pusisteis dentro de una burbuja de oxígeno. ¿Es eso o no es otra cosa? No, no es una burbuja. Para que la gente confunde, no es burbuja de oxígeno, sino es un espacio que esta tecnología dice que no hay un espacio ahora por ahora tan limpio en el planeta. Porque no tiene micropartículas, está limpio de virus, bacterias, por la tecnología que tiene. No es que tú recibes oxígeno. Yo sé que ahí dentro respiré muy bien. Bueno, ¿por qué? Porque no encuentras un espacio con esa calidad de aire. Eso no lo tenemos en cuenta. Cuando nosotros andamos, por ejemplo, donde yo estoy, en la calle Balmes, que para mí es de las calles como menos limpias, para decir de una manera muy transitada, el pulmón lo que va a hacer para protegerte es cerrarse. Cerrarse. No va a querer... Porque te ayuda en realidad. Pero ¿qué quiere decir? Cuando te cierra, estás respirando, mucha menos aire y el pulmón es nuestro gran desintoxicador que tenemos. Obviamente tenemos un hígado, tenemos un riñón, pero el pulmón también. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú entraste allí, el pulmón a los 10 minutos dice, gracias. Y tienes... Esa es tu capacidad pulmonar que tienes. Fíjate qué tesoro tenemos dentro cuando le damos lo que necesita. ¿Qué pasa? Que la gente, bueno, en esta tecnología la gente revierte enfermedades muy potentes. Eso es a nivel hospitalario. Lo que pasa es que nosotros lo hemos llevado al bienestar. Pero, o sea, puede entrar cualquier persona no es... No tiene efectos secundarios. Es la que dice, ¿me pones oxígeno? No. Es un espacio limpio. ¿Me hará daño? Hombre, no sé. ¿Qué daño te va a hacer algo limpio? Quizás no estarás acostumbrado porque yo salgo con mucha energía. Laia, si yo entrara en una peluquería, en tu peluquería que es una peluquería natural, sin espejos, como has explicado bien el concepto, ¿qué harías conmigo? Bueno, posiblemente, eso es una broma porque posiblemente no entrarías, ¿no? Pero sí que... Seguramente no. Seguramente no entrarías porque no puedo... No puedes hacerme... No puedo. No puedo. No puedo. No puedo ayudarte allí. Hemos hecho tarde. A lo mejor... Hemos hecho tarde. Hemos hecho tarde. Hemos hecho tarde. No sé cuándo te empezó tu calvicie, pero... 20 años. 20 años. Muy prematura, ¿eh? Esto ya es... Muy prematura. Cuando es genético... Allí... Te lo podría explicar lo que ocurrió allí. ¿Sí? Pero sí, claro que sí. Claro que sí. El cuerpo te debías quedar... Debías tener un cuerpo ácido a lo máximo y se comió todos tus minerales del cuerpo y se te fue al cabello. Pero toda mi familia son calvos. Sí, sí. Pero toda tu familia estáis repitiendo... Patrones de alimentación. Hasta que tú las has cambiado y allí llegaste tarde. Pero ya llegué tarde. Llegué tarde. Si llegas a... Si te empiezan de pequeñito... Porque vamos a hablar genética y después ahora se está hablando mucho y tú aquí tienes muchas conversaciones... Epigenética. Epigenética. ¿Y qué hacemos nosotros con las personas? A mí me llegan muchas mujeres con un problema de calvicie muy potente por enfermedad, por lo que sea. Y digo, yo, yo soy la primera. Yo tengo alopecia familiar. O sea, mis tías estaban con un clip, se hacían la permanente para que no se viera. Y yo no tengo un exceso de cabello. Pero, en diferencia de ellas, he cambiado la forma de vida. Por información. Porque ellas no la tuvieron. ¿Sabes? Pues llevo otro tipo de vida, mucho más saludable, porque, no sé, yo estoy yendo a los 60 y mis tías a los 60 ya estaban con unos problemas capilares y de huesos y de todo y ahora las mujeres nos movemos de otra manera porque hemos cambiado el estilo de vida. ¿Sabes? De alguna manera. Y esto es un poco también lo que... Pasa que ya te digo, si me vinieras, pero posiblemente lo que sí quedaríamos, como damos bienestar también, pues te ofrecería, ¿qué es lo que se te ofreció? La burbujita, qué bien que estuviste. La burbuja de oxígeno. Un masaje en la burbuja. Claro, esto es una maravilla. Estupendo. Y desintoxicar, aunque tú no tengas cabello, por la parte craneal se saca mucha toxina también, y trabajar el masaje. El masaje craneo. Claro, claro, también es una cosa que da bienestar. Bueno, claro, nosotros trabajamos desde el cabello, pero también la sensación de bienestar, porque el bienestar, tú cuando estás en bienestar, ¿no te sientes muy guapo? Sí. ¿Eh? Sí. Pues, ¿no? Claramente si estás en bienestar te vas a sentir que feo soy. No, estás en bienestar. Yo me siento muy guapo, estás la verdad. Bueno, es que, bueno, es que estás muy guapo, la verdad que sí, Alex. Tú ya lo sabes. Es un sentimiento también. Sentirse guapo, sentirse guapo. Alex, es que tu proceso de cambio que has hecho es increíble. Es increíble, pero ¿cómo has sido? Escuchando y con información. Siempre. Yo a la gente le dije, mi salud empezó a cambiar a partir de que empecé a escuchar. Por cierto, que en el centro de Laia, que es el espacio Green Zone, en Barcelona, ahí en la calle Balmes, sí. Todos los que vayáis de parte de Alex Comunica os va a hacer un lavado de pelo gratis. Y no será un lavado cualquiera. No, con mucho mimo. Eso siempre lo trabajamos así, con champús muy especiales de plantas. Bueno, eso porque lo ofrecemos, porque nosotros trabajamos mucho con las filtraciones de agua. Trabajamos con aguas muy especiales y el lavado, queremos, la gente enseñarle de que si se lava con un agua especial, a veces nos preocupamos mucho de la cosmética que nos vamos a poner. Yo le digo, oye, nos preocupamos con la cosmética, nos gastamos dineros con champús, con no sé qué, y nos lavamos con ketchup, porque el agua es altamente química ahora por ahora. y el cabello entiende de agua. Mucho. Y a la gente le digo, tú tienes una casa de pueblo, o te vas a la montaña a veces cuando, sí, me voy a la sardaña a veces y me queda un pelo y digo, pues ya está, me lo has dicho todo, ahí lo tienes. Preocúpate del agua y un champú sencillito, que no necesitas tanto dinero por champú, es el agua, el secreto es el agua y nosotros, como tenemos estas filtraciones, les quiero enseñar, porque además son filtraciones que pueden llegar a tener a su casa. ¿Dónde tienes, lo están preguntando en el chat, ¿dónde tienes el Green Zone? El Green Zone es Balmes 133. Balmes 133. ¿No? Es esquina Provenza. Balmes 133, vais allí, de parte de Alex Comunica y os hacen un lavado de pelo gratis. Y empezaréis ya a sentiros guapos y guapas. Igualmente, pueden ir directamente o mejor que llamen antes, supongo que mejor que llamen, Sí, sí, mejor. Se van a presentar ahí. Sí, sí, porque puede haber, la peluquería es pequeñita, es muy así íntima para, bueno, no tenemos así y nos gusta poder atender bien, ¿sabes? Si queréis contactar con el equipo de Green Zone, con Laya, ahí tenéis el contacto, un teléfono, que es el 631-99-43-18, 631-99-43-18, con el prefijo 34 delante, que yo sé que queréis contactar desde afuera, ¿Ofrecéis servicios online o es solo presencial todo? No, no, de momento solo estamos así. De momento presencial. Sí. Por cierto, ya nos ha explicado Laya, ¿no?, cómo llegaste a tener esta peluquería natural, para que empecemos a sentirnos guapos de una manera natural y no de una manera invasiva, agresiva con nuestra salud, sino todo lo contrario. Hablarnos de Terra Santa Eulalia. ¿Qué es Terra Santa Eulalia? Bueno, Terra Santa Eulalia viene de ver la necesidad de que, para que la peluquería natural, o sea, para tener una belleza natural, no solo tiene que ver con un champú, sino en una forma de vida. Y nosotros siempre decimos, Terra Santa Eulalia no es una marca, es una forma de vida. ¿En qué quiere decir? Nosotros, básicamente, Terra Santa Eulalia es un espacio de desintoxicación de cabello y piel. Porque falta mucha información. La gente está como, estamos, aunque llevamos tiempo con lo natural, en cabello no es tanto. La gente, cuando quiere cuidarse natural, empieza por la alimentación, empieza por, pues, no sé, por la cosmética incluso. Hay mucha cosa de la cremita y tal, de natural, pero siempre me dicen, bueno, es que el pelo no me he atrevido. ¿Por qué el pelo es lo más difícil? ¿Por qué? El pelo es altamente emocional. O sea, una mujer tiene que pasar por una enfermedad grave y le dicen que le va a caer el pelo y a veces lo que más le impacta es la caída del pelo. La caída del pelo. El cabello es altamente, va directamente al corazón. Y después mucha gente no está dispuesta a tener un mal resultado para arriesgar a lo natural y se sigue intoxicando en cosas de tintes más tradicionales por no pasar por ese miedo al cambio de que si no me queda bien. Después, ¿qué quiere decir? Que necesitan mucho ese apoyo y esa ayuda. Que aquí es donde para uno, está claro que lo natural no te va a dar todos los resultados porque la oferta química es mucha la que te da. Y la mujer allí es capaz, toda la vida lo ha hecho, de intoxicarse, sabiendo que se está intoxicando. Incluso muchas dicen es que cuando voy me pica muchísimo, pero lo aguantan por el resultado. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando tú entras en lo natural pues igual no tienes aquel rubio que te encanta. Pero es que yo lo que les enseño es que déjate de esto. Si dentro de ti hay un tesoro increíble. Una belleza singular. Y un tesoro de sensaciones y de estar bien. Pero, ¿cómo llegas allí? Pues allí es donde en Terra Santa Eulalia ofrecemos las otras maneras de vivir que es alimentándote bien, hidratándote. ¿No te ha cambiado la vida hidratándote bien? Sí, mucho. Hidratándote. Y mira, una cosa tan sencilla como beber agua. Tenía insomnio y se me quitó. O oxígeno. Por ejemplo. Y claro, eso ya es como un anexo de lo que es Manolo Díaz. Terra Santa Eulalia les enseñamos ese camino a lo natural. Porque no va en solo ponerse un champú o dejar de ponerse laca. Es una forma de vida. Ser natural es holístico, no es solo un champú. ¿Sabes? Y Terra Santa Eulalia es ese proyecto para avanzar un poquito, un poco más. Pues bueno, Norma como propone a ver, las personas que nos gusta la natural, estaba muy un ídolo natural con ser hippie y casi llevar bigote para decir las mujeres. No, somos presumidas igual y nos encanta estar guapísimas y tú Alex precisamente estás con mucha información de lo natural, te has cuidado, pero también te veo presumido y te gusta estar bien, ¿no? Como todos, es que eso no... ¿Para qué negarlo? ¿Para qué negarlo? ¿Y para qué negarlo? No tiene nada que ver. A quien no le gusta verse guapo. A veces hay una confusión en que te guste respetar ese estado energético tuyo, esa forma un poco más espiritual de ti en dejadez y no tiene nada que ver. A mí a veces, pocos, pero a veces en las redes sociales me dicen que te ha vuelto muy superficial. ¿Porque cuidas tu imagen? Porque cuido mi imagen. Pues a mí me parece un respeto absoluto a la persona. O sea, no tiene nada que ver. Yo, o sea, amo lo natural, me encanta la naturaleza, pero también me respeto a mí misma. O sea, para mí, cuidarme, cuidarme mi piel es un regalo que me han hecho. como cuido mi corazón y cuido mi riñón y cuido... Es un regalo divino y a veces yo a las mujeres les digo, les enseño una cremita o algo y la cogen y hacen... Y digo, no, disfrútala. 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 ¿Sabes? Póntela, disfrútala, huélela. ¿Sabes? Si se trata de eso, si es un regalo divino podernos mimar, si es que eso es una maravilla. Y no tiene que ver eso en que seamos naturales y que no, es que no enseñamos a cuidarse a las personas. Esto es perfecto. Pues sí, porque es el vehículo que tenemos. Bueno, claro. Y hay que aprender a cuidarlo y por qué no también si uno se siente guapo, quiere verse guapo, pues ser un poco presumido, pero un presumido de manera también natural, sin dañar a tu cuerpo. Salud y belleza. Salud y belleza. Pero si tú le enseñas a la persona su estado energético, si esta persona se obsesiona, piensa que cuando hablamos de energía y chakras, aquí no hay engaño. Si una persona está más obsesionada a lo normal, el chakra está desviado también. Aquí no hay engaño. Si una persona cuando ya tiene muchas experiencias, ha trabajado y siente su estado energético, ya sabe lo que tiene que sacarse de encima y lo que no. Y eso es un poco el camino que nosotros como Peluquería Natural Bioenergética queremos enseñar a las personas que quieran aprender un poquito eso, pues que la peluquería natural está como avanzando. Vamos a pensar que la peluquería sin espejos sí que vamos a tener espejos porque nos ayudan y así, pero que la peluquería sin espejos, el mensaje, claro, es como una peluquería evolucionada. evolucionada para, pero evolucionada porque ha sido la propia gente que lo ha pedido, porque no soy yo que quiero evolucionar a la gente, es una necesidad para mucha gente, mucha gente. Hay algo, y esto también en entrevistas con Norma, lo hemos hablado, y se ve, hay una industria, la industria de la cosmética o de la belleza, que corta a todos por el mismo patrón. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas mujeres que van a una peluquería y aceptan lo que dices tú, pues pasar un mal rato que les pique todo lo que sea, ¿para qué? Para tener el mismo rubio que tiene aquella actriz o que tiene su amiga o un familiar y nos pasamos el día comparándonos e imitando a los demás. Yo lo que intuyo por lo que me estás explicando es que quien vaya a esta peluquería green zone, esta peluquería natural bioenergética, lo que va a hacer es sacar esa belleza singular que solo esa persona tiene para que no te parezcas a nadie más porque tú eres singular, tienes una belleza singular. Vamos a potenciar esa belleza al mundo. ¿Por qué tienes que tener el mismo rubio platino que tu amiga? Bueno, esto lo hemos, en las peluquerías ha sido muy típico que la gente te ha venido con la foto de la top model del momento y dices, bueno, no me lo pones fácil, pero bueno, vamos a intentar. Yo ahora ya... Para que cojo el escalpelo. Yo cuando me vienen con la foto y digo, bueno, además es muy fácil que te vengan con la foto porque fíjate, miles de fotos y tal. Yo digo, mira, yo si quieres, miro la foto, pero me apetece mirarte a ti porque es a ti que te voy a buscar y te voy a ayudar si realmente estás en duda de si te va a sentar bien. Está claro que a veces todos necesitamos la ayuda de, vamos a pensar, de un estilista para que nos diga si aquella idea que se nos ha ocurrido el día antes es como una locura para mi cara y la gente y la gente sí que le apetece que le ayudes un poco y eso está bien que lo hagamos porque a veces uno no sabe si ha entrado en un... Ahora quiero flequillo y toda la vida ha ido sin flequillo. ¿Tú qué piensas? Bueno, nos preguntan. Está bien, está bien porque a veces las personas sí que entramos en... uno se te pasa a la por la cabeza porque ya tienes clarísimo que no pero las mujeres las mujeres nos cambia la luna y de golpe nos imaginamos con flequillo y sí que está bien tener un estilista de confianza que te ayude un poco a decir oye, no, que tu cabello esa textura que tú tienes el flequillo es una locura va a seguir incómoda o no, hostia, qué idea tan buena eso está bien pero lo que la persona nosotros sí que también intentamos es buscar esa autenticidad porque mira todo lo que está autenticidad porque todo lo que está unido en tu verdad es cuando la persona dices ostras, qué belleza tan suelta no se ve nada postizo lo que yo no soporto ahora por ahora ya es las personas que ves que en realidad son dices se parece a esta, 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 son como looks estándar para decirlo de una manera qué aburrido hay unos looks ahora con todo el tema de las redes y así que la gente es como que quiere parecerse aquella imagen y dices y por qué no te pareces a ti que va a ser mucho mejor mucho más fácil de llevar y eso sí que lo ayudamos un poco pero también te diré que a veces las cosas están en el aire yo creo que nosotros tenemos mucha suerte con la gente que nos viene porque ya es gente que también está buscando lo que nosotros ofrecemos normalmente a veces entra algo en despistado y lo mejor le encanta lo que le propones pero mucha gente ya nos busca porque ya está buscando este tipo de peluquería nosotros quizás en resumen de peluquería pues vamos a pensar incluso hemos hecho una cosmética emocional vamos a trabajar más el estado emocional de la persona en versión al cabello y quizás yo cuando era jovencita a veces el peluquero tenía unas conversaciones con la clienta que las encontraba muy duras de decir así no te hagas que vas a estar horrorosa así no sé qué no sé cuántos es que este look no te puede quedar nada bien cosas que eran muy duras para escuchar a la persona que le dan más inseguridad ¿sabes? y al contrario a mí me gusta pues al contrario reforzar a la mujer que tengo delante y ayudarla a medida que vas hablando a que ella se sienta segura y que ella misma va a llegar al look porque al final pero a veces tienes que ayudar un poco porque a veces las personas estamos en momentos inseguros ¿no? todos pasamos por buenos momentos yo tengo gente también que ha pasado por el tema natural pues mucha gente que ha pasado por enfermedades muy graves de cáncer de cosas que ahí tienes que dar un apoyo emocional a aquella persona porque bueno pues una persona que ha pasado un cáncer se ha quedado calva le sale el pelo pero le sale un pelo muy diferente pues hay que tratar mucho cariño eso ¿sabes? es un apoyo que damos muy bueno y que la persona allí pues puede salir algo muy potente y te diré una cosa es increíble las personas que han pasado por enfermedades tan graves como quedarse para una mujer es muy duro la calvicie muy duro porque no está sumido no está sumido en nuestro ADN ¿sabes? la calvicie en mujer y pese en ese proceso y es increíble cuando la he tenido muchas mujeres y mucha gente que ha pasado por eso me lo va a decir que después cuando han superado la calvicie han llegado a entrar tanto en su corazón para superar eso que cuando les sale el pelo están más guapas todas cuando han superado la enfermedad que antes de la enfermedad ¿y por qué están más guapas? porque se han trabajado por dentro para superar la enfermedad porque las que no se han podido trabajar por dentro a lo mejor ni tan solo han superado la enfermedad cambio interno cambio externo y están mucho más guapas y se refleja por fuera y el cabello nosotros les ayudamos a recuperar y el cabello se recupera el cabello se recupera el cabello se recupera todo es increíble si yo he tenido gente que me ha empezado en la peluquería que a lo mejor ha empezado con 65 años y ahora las tengo ya de 70 casi 80 y tienen más cabello que antes por tratarse en natural y tienen más edad que bueno sí el cabello es como ahora hemos hablado que si el hígado se recupera el cabello también el cabello se recupera Green Zone en Barcelona en la calle Balmes 133 esquina con Provenza sí has dicho a todos los que vayáis de parte de Alex Comunica lavado de pelo gratis eso sí antes de ir directamente llamad a Atalaya enviad un mensaje a ese teléfono que veis allí 631-99-43 631-99-43 18 631-99-43 18 también lo podéis seguir en Instagram por Manolo Díaz que es sí que es tu marido ¿no? sí es mi marido empezamos el proyecto juntos marido y socio todo un paquete eso tiene mucho mérito también todo va junto pero bueno se lleva muy bien Manolo empezó hace muchos años en peluquería aquí en Barcelona y después cuando nos conocimos tienes una buena mata de pelo Manolo él sabe él sabe siempre decimos los peluqueros nos podemos poner gorditos quedar cojos pero no nos podemos quedar calvos porque claro y hay muchos de calvos y que triunfan mucho pero yo siempre digo ay por favor que se me mantenga el cabello Manolo Díaz Green Zone esto en Instagram por si queréis seguir también todas las novedades y también si queréis pedir cita o consulta o más información también es el teléfono 631-99-43 18 631-99-43 18 mira mensaje de José Luis Cancio Lau que está viendo la entrevista ahora en breve también entrará con nosotros un beso muy grande gran maestro es una maravilla yo he ido a Green Zone ahí a la calle Valmes y es una experiencia top me vino a ver un día es verdad y fue una gran sorpresa Laya muchas gracias Alex